Bien amigos, amigas, seguimos transmitiendo aquí la vigésima cuarta semana de la ciencia y la tecnología desde San Luis Potosí. Y bueno, hoy estoy muy contento porque me encuentro aquí a mi lado con uno de nuestros guías de este stand que nos va a platicar acerca de todo lo que se lleva a cabo. Antes que nada quisiera que nos dijeras, ¿cuál es su nombre por favor? Me llamo Fernando Rojas. Fernando Rojas, vamos a hacer un pequeño recorrido a dónde, pláticanos un poquito. Bueno, este stand en esta Plaza de Fundadores viene representando al Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. El museo es un museo interactivo que se encuentra en la zona de la parte de las gomas. Y bueno, trajimos y desarrollamos varios talleres que tienen que ver con el tema de la ciencia que es el agua. Perfecto, ¿qué te parece entonces si vamos avanzando para que nos vayas describiendo cuáles son esas actividades que se llevan a cabo y que la gente los conozca, ¿sí? ¿Te parece? Pues vamos para allá entonces. Bien, pues ya estamos en las entrañas. Platícanos qué estamos viendo aquí en esta pequeña mesa, qué se está llevando a cabo. Bueno, este primer taller tiene como nombre Viviendo al Enemigo. Aquí lo que mostramos es que aquí en San Luis Potosí tenemos un agua un tanto sucia. ¿Por qué? Porque al principio nosotros usábamos agua de las presas, pero conforme la ciudad ha ido creciendo hay que buscar otros medios de dónde sacar el agua. Entonces se empezó a buscar el agua de los mantos acuíferos. Al principio se usaba de uno que se llama somero. Era un agua un poco limpia porque las piedras de la zona, pues digamos que le daban un proceso de filtración al agua. Después el agua se empezó a terminar y hubo que llegar a la parte más profunda. Lo que buscamos en este taller es prevenir a la gente sobre el consumo del agua contaminada, ya que sacar el agua de los pozos, de la parte del profundo, tiene muchísimos metales. Entonces, metales como el plomo, el arsénico y el flúor traen daños a la salud. Y aquí en este taller lo que buscamos es prevenir ese consumo para evitar dichos daños. Perfecto, qué interesante. Bueno, pues vamos avanzando a ver qué más encontramos, ¿te parece? Vamos a otro lado. Bien, Fernando, pues ya estamos en otra mesa. Platícanos, ¿qué es lo que se está llevando a cabo aquí, por favor? Bueno, en el taller el tratamiento del agua, digamos que el hombre lo dice todo. Mostramos varios procesos por los que el agua puede ser filtrada. Empezando por la parte del carbón activo, tenemos también la tierra de diatomeas, dentro de uno de los procesos naturales y la piedra de tesontle. Mostrando los procesos, digamos que más industrializados, tenemos el tratamiento de agua por medio de la osmosis inversa. Y, bueno, lo que buscamos aquí es representar los procesos por los que se trata el agua, viéndolo desde una forma de las ciudades y de las comunidades. Les doy el ejemplo porque, bueno, en la piedra de diatomeas y en la piedra de tesontle son procesos que no, digamos que no se requiere una cantidad de dinero alta. Son procesos que se llevan a cabo más en comunidades o en localidades rurales. Y aquí a los niños se les enseña que si tú no tienes los medios para tratar agua, digamos que por el proceso de la osmosis, lo puedes hacer obviamente con sus debidos cuidados, por medio de la piedra de diatomeas y la piedra de tesontle. Perfecto. Pues nosotros estamos verdaderamente sorprendidos por todos estos conocimientos con algo, con cosas de alguna manera elementales, básicas, y cómo van difundiendo esos conocimientos, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos, ya nos decías tú, el proceso de osmosis inversa. Es lo que estamos viendo en pantalla precisamente para que vean los chicos, toda la gente que asiste, cómo se lleva a cabo esto, ¿verdad? De hecho, bueno, en este de la osmosis inversa lo que le explicamos a la gente es este es el que más se usa en la parte de las purificadoras del agua. Y bueno, así los niños reconocen mucho la máquina porque muchas veces se tienen, digamos que a la vista en las purificadoras. Perfecto, Fernando. Bueno, pues vamos adelante porque todavía hay más que ver. Ya, seguimos adelante, encontramos aquí otro taller donde se está llevando a cabo y me gustaría que nos explicabas un poco, Fernando, de qué se trata este taller, por favor. En este taller que tiene como nombre El Agua que Necesito, mostramos la conductividad del agua principalmente, usando a la conductividad como ejemplo de cómo debe de ser el agua que nosotros consumimos para el uso diario, para tomarla y en general para su uso. Tenemos de este lado... Es como una especie de caja mágica, ¿verdad, Fernando? ¿Qué tenemos ahí? Podemos decir que es una caja mágica. Lo que tenemos dentro de la caja son circuitos eléctricos. Tenemos tres aguas diferentes, que es agua a la que nosotros le pusimos sal, agua de la llave y agua del botellón o garrafón, que es la que consumimos a diario. Lo que vemos en los circuitos es que todos prenden, pero hay uno en especial que prende más y uno que prende menos. El que prende más es el que tiene el agua con sal, por los minerales que tiene, y el que prende menos es el agua de garrafón. Lo que mostramos aquí es que el agua de garrafón no está del todo limpia, si podemos decir así, tiene esas pequeñas sustancias que nuestro cuerpo necesita. Y lo mostramos aquí con el metal. Prende el foco, pero no prende tanto, porque solamente tiene lo necesario. Y bueno, les mostramos a los niños con el uso de este aparato que se llama conductímetro, medimos la conductividad del agua y les mostramos que el agua tiene una conductividad menor a 20 microsiemens, que es la medida que usa el conductímetro, y ese es el agua que nosotros nos podemos tomar. Por ejemplo, el agua de la llave ya tiene una cantidad mayor a 100 microsiemens y el agua con sal a la que nosotros le agregamos llega a pasar de los 6.000 microsiemens. Entonces, así es la forma en la que les mostramos que el agua tiene cantidades, digamos que de sustancias, pero no tiene tantas para que nos hagan daño. Bueno, pues ahí está el dato, precisamente, tal vez tú no lo conocías, y qué bueno que Fernando y este taller nos permiten entender un poco más las características del agua. Seguimos avanzando, por favor. Bien, Fernando, pues ya llegamos a otra zona que me llamó mucho la atención, porque no sé si están construyendo, están destruyendo. Platícame, ¿de qué se trata esto? Bueno, este taller se trata, lo que buscamos es recrear una obra de arte que se encuentra en el Museo Laberinto del autor Pablo Berger. Se llama Río Vivo y lo que el autor buscaba representar es hacer como si nosotros viéramos un río desde la parte de abajo, ya que es algo imposible de hacer. La obra se encuentra en el museo, está hecha de tablas de madera y lo que nosotros queremos aquí es que la gente forme parte de nuestro stand también y digamos que ponga su gotita de agua en la creación del Río Vivo. Se realiza mediante, digamos que tablitas de madera, perdón, tablitas de cartón, la gente las pinta y las deja secar, toma una que ya haya pintado alguien más y esa misma es la que coloca dentro de la obra de arte. ¡Qué interesante! Digamos que, a ver si entendí, estamos haciendo una réplica de una obra que ya está en el museo. Exacto. Sí, es una réplica de la obra que ya se encuentra en el museo, está en la sala de naturaleza para la gente que vaya a visitarnos al museo y sí, lo que buscamos es hacer la réplica. Obviamente no va a ser exacta porque la obra es muchísimo más grande, pero aquí lo que hacemos es eso, al menos hacer que la gente se sienta parte de nuestro stand también. Sí, por supuesto, y qué importante que los chicos tengan esta intervención de manera dinámica, de manera que sea el contacto no solamente con la ciencia, la tecnología, sino incluso con el arte, ¿no? ¿Qué te parece esto? Exacto, sí. Bueno, el museo tiene como nombre las ciencias y las artes y siempre nos hemos caracterizado por ser un museo incluyente. ¿Y qué forma de demostrarlo? De aquí. Cualquier persona que venga, sea un niño, sea un adulto, sea una persona de la tercera edad, puede participar y poner su tablita en nuestra exhibición. Y qué bueno que lo mencionas porque hay muchas cosas por hacer para todas las edades, ¿no? Pues vamos allá al final del recorrido, por favor, Fernando, si me gustas acompañar. Bien, pues estamos llegando ya al final de este recorrido y llegamos a una zona pues muy interesante, Fernando, yo no sé, nos hacen falta muebles, ¿qué pasó aquí? Cuéntame. Bueno, esta exhibición es una exhibición que trajimos desde el museo, también se encuentra en nuestras instalaciones, igual en la sala de naturaleza. Se llama Agua que Siente y básicamente son sensores y bocinas que nos hacen sentir como si estuviéramos dentro de un río. Con cualquier movimiento que hagamos nosotros van a empezar a sonar como si fueran ondas dentro del agua. Y bueno, la exhibición se encuentra en el museo y la trajimos en esta parte porque pues tiene muchísimo que ver con el agua. Bueno, no sé si se alcanza a captar este movimiento del agua y efectivamente cuando hacemos algún movimiento se está percibiendo esta sensación del sonido del agua y es algo muy interesante, de verdad, muy grato, que es difícil transmitirlo por este medio, pero se escucha muy agradable esta sensación. Oye, Fernando, estamos llegando ya al final de esta emisión, me encantaría que nos dijeras cuáles son los horarios del museo, dónde se ubica, qué más van a encontrar los visitantes allá. Bueno, en estos últimos días de la Semana de la Ciencia que terminan el miércoles tenemos un horario de 9 a 6 de la tarde. La entrada en estos días es absolutamente gratuita y después de la Semana de la Ciencia los horarios del museo van de lunes a viernes, abrimos de 9 a 4 de la tarde y los fines de semana de 11 a 7 de la tarde. Excelente. Oye, me encantaría también que nos platicaras a ti, Fernando, de manera particular qué es lo que más te ha agradado de tu estancia en esta semana de la ciencia y la tecnología. ¿Con qué te quedas de esta experiencia? Bueno, en el museo creo que la mayoría nos caracterizamos porque los niños son la mayoría de las veces las que nos visitan y en especial aquí en el stand de la Semana de la Ciencia la respuesta de los niños ha sido de verdad gratificante porque se ve en su cara digamos que la emoción de conocer cosas nuevas y esa es de las partes que en general nosotros como guachis, así nos hacemos llamar, nos llenan más. Los niños de verdad se ve que han tenido una aceptación digamos que en todas las partes del stand y esa es la cosa que más nos ha llenado o al menos a mí creo que lo comparto con mis compañeros. Perfecto, solamente tengo una duda. ¿Qué es un guachi? Aclarame esto. Ah, sí. Bueno, los guachis es digamos que nuestro nombre artístico como mediadores del museo. Hace unos años se lanzó una convocatoria interna dentro de los mismos mediadores y uno de los muchachos lanzó la propuesta de que nos llamáramos guachis. ¿Por qué? Porque en San Luis Potosí hay una etnia que se llama guachichiles y la adaptación que él hizo fue que los guachis tienen como significado defensores del conocimiento. Me encantó. Bueno, pues gracias de verdad a mi estimado guachi Fernando por hacernos agradable este paseo, este recorrido y sobre todo por seguir aprendiendo en la vigésima cuarta semana de la ciencia y la tecnología. Pues vamos a seguir con este recorrido. ¡Hasta pronto!